... Desde Sevilla ahora estamos en Huelva. Bueno, siempre pendiente del tiempo, pero no hay problema. Vemos al fondo la dolorosa, es el momento de la saeta. A ver si la podemos oír. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora estamos en Sanlúcar la Mallorca y estamos pendientes de un encuentro precioso, nuestro compañero Fernando García Aldón está ahí, no sé en qué punto, seguro que en medio, no sé cómo ha transcurrido el encuentro, Fernando, bueno imágenes maravillosas, ve la rizada, movimiento de pario. En tu primavera, por Cristiana y Morava, Eren y Aljarafe, el que me enamoró. Y el Guadalquivir, y el Guadalquivir, por verte a Aljarafe, no se quiere ir. Y el Guadalquivir, y el Guadalquivir, por verte a Aljarafe, no se quiere ir. Y el Guadalquivir, y el Guadalquivir, por verte a Aljarafe, no se quiere ir. Y el Guadalquivir, y el Guadalquivir, por verte a Aljarafe, no se quiere ir. Y el Guadalquivir, y el Guadalquivir, por verte a Aljarafe, no se quiere ir. ¡Qué bonito, qué bonito lo que está haciendo Manuel Berraquero delante de la encarnación del huerto de San Lucas la Mayor! Y el Guadalquivir, y el Guadalquivir, por verte a Aljarafe, no se quiere ir. Estamos en Archidona, está entrando en la Plaza Ochavada. Espectacular. ¡Vamos a pichar la bolsa! 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 ¡Vamos a abrir el paso! Un momentazo ahora en estos instantes cuando se produce el encuentro en la Plaza Ochavada de la Virgen del Amparo con el Señor del Huerto y con Jesús preso. ¡Vamos a pichar la bolsa! ¡Vamos a pichar la bolsa! ¡Venga, vamos! ¡Venga, correcto, anda! ¡No, anda, pa! ¡Suave... ...seguimos dando suave! Fíjate qué imagen, Enrique, espectacular en estos instantes. ¡Momento cumbre, momento cumbre de la Semana Santa de Andalucía en Archidona, en la Plaza Ochavada! ¡Espectacular! El encuentro es tan que fíjate cómo esos varanes casi, casi se pegan todas las campanas de esos tronos, casi se rozan. Están los horquilleros, casi se pueden dar la mano, Enrique, en este hermanamiento, nunca mejor dicho, en este cara a cara de estos tres titulares. ¡Venga! ¡Es el resto de la delciende la algorithm! ¡Venga! ¡Es el resto la delciende la delciende! ¡Venga, es el resto de la delciende la delciende, señores! ¡Demos que darle a la delciende! La orden es de los zapataces que tienen que dar la vuelta entera a esta plaza ochavada y se van a tocar tres marchas seguidas para poder hacer esta maniobra. Vamos allá, señores, como usted se veía hacer. Venga, vamos allá. Venga, 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 venga. Están girando los tres tronos en el centro de la plaza ochavada. Con la dificultad que tiene coordinar las maniobras de tres tronos distintos con tantos hombres de trono. Venga, Deepin, pide ayuda para que te ayuden a mirar. Ahí, eso es, eso es. Ahí. Venga, Jesús, vamos ahora. Venga, vamos de izquierda. Vamos por ahí. Con el corazón, sin duda, están metiendo estos horquilleros, cuando a solo, al ritmo de este solo, ahora se meten. ¡Vamos arriba con él! Espectacular el momento que estamos viviendo, Andalucía es Semana Santa, recorriendo, momentazos, bueno, este es impresionante, estamos en Jaén.